Música Feliz cumpleaños, te estamos para ti Que Dios son impotente, te pueda bendecir Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad Te vemos en la gravedad Salud, felicidad Apertura de regalos Este regalo de quien es? De Maya y Mila Me encanta, me encanta, me encanta No puede ser la cosa No sé, a ver si te gustan malos perros en los rachos Feliz cumpleaños, espero que la pases genial Bendiciones, feliz cumpleaños Te amo Este regalo, que no pesa mucho Yo hago un acertijo rapidito Se puede mojar Yo hago un acertijo rapidito Yo hago un acertijo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Cadín, pásala bien Y que Dios te bendiga Cadín, Dios te bendiga En esta mayoría de edad Que Dios te bendiga Saludía Discernimiento En todo lo que esperas Te amo Hija, me toca hacerte tu video Así que estoy trabajando en eso Pero espero que Que pases un excelente Feliz cumpleaños Eres mayor de edad Ya puedes votar Te querés Tu papi champú En serio Sol Profito Mo Fo Cert No Lo No Am Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.